de allá del mar colombina presumida, colombina consentida, preferida de estar de allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás primero Dios, verdad de Dios segura estoy mi amor que cuando llegues a mis playas las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí que envejecí de en tanto esperarte la noche cubre guía mi pobre vida y el faro de mi amor siga buscándote en las noches y mis ojos en el fin de allá del mar vendrás tienes que regresar porque tú traes porque tú traes mi vida no 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 que bonita nuestra Lola, adorada. Felicidades a mi querido Ernesto. Gracias mi amor, me cantaste mi canción que siempre me cantas. ¿De veras es la consentida esa canción? Sí. Y no hay otra más, ¿no? Hay otra más, sí. Y ya sabe cuál. Y muchas más. ¿Cómo se conocen? ¿Dónde se da la relación de conocerse Lola y don Ernesto? Yo desde que ella surgió, que era una niña. Estaba muy joven. Estaba muy joven. Ya no tanto. Pero nuestra relación fuerte fue cuando yo tuve un negocio que se llamó El Cuit. ¿El Cuit? El Cuit. Ándale. No es gol, ya no es. Ya ni para mí. Sí, este niño, qué desgracia, porque la verdad. ¿Y cuando iba el todo México, no sé? Ahí se conocieron. Por ejemplo, yo daba unos vestidos yo preciosos. Ajá, ya me imagino, perdón. De hecho es por Tao hizo. Ajá. Uf. Y en una ocasión. Ajá. Que lo diga el jefe. Sí. Ya sabes quién, ¿no? Sí, sí. Yo quiero que pintes, me dijo a Lola. Ajá. Con este vestido. Lola, no pisa cotorrer como todas las noches, por favor. Mira, ¿quién cotorrea aquí, no? Sí, mira, me cotorrea toda la vida. Esta es muy gruesa. Es muy gruesa. ¿Qué quiero decir? Es muy gruesa. La verdad es que la imagen que da gente al público es así como muy seria. No, muy propia. Muy propia. Eso es ayudar a Lola. Cuénteles, doctor Ernesto. Tener mi figura, ¿no es cierto? No, hombre. Pero en eso no, no me refiero a eso. No, pero yo no uso de la palabra de gruesa. ¿Cuándo te desmayabas? Ah, por eso no es que sea gruesa. Es ser simpática, tener sentido del humor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más leís? ¿Qué más leís? ¿Qué más leís? Te has generado por tus 50 años, que has generado tantas cosas hermosas para todos tus artistas, en este momento te voy a dar una cachetada. Muchas noches de reventón. Muchas noches de reventón. Esas palabras no existían en nuestro tiempo. Bueno, entonces era pachanga, fiesta. Fiestón. Fiestón. Sí. Y no recuerda nada de algún fiestón así padre. Pero eran tan bonitos. Ah, ya te imaginé. Los señores a mí me daban unas cenas con una champaña maravillosa. Ajá. No, ya sabes. Además me ha aceptado otra cosa. Yo no acepto otra cosa si no es eso. O sea que se me hace que don Ernesto, ¿no? Yo las malacostumbraba. O de malacostumbraba. No, además. Le regalaba champaña de la buena. ¿Y qué más? Además tiene una forma de ser esa solera que te dan los años y la vida, ¿verdad Ernesto? Sí, mi amor. Así es. Pero eso te hace igual, ¿verdad? Muy agradable. Ha sido uno de los anfitriones más hermosos que tú te vas a imaginar. Yo me imagino que sí. Bueno, no me dices nada porque vengo estrenando un traje de charro. Por favor, ¿cómo no le vamos a decir que viene estrenando un traje de charro maravilloso? Bueno, ya me lo puse en Sevilla 92. Ah, ya está estrenado. Ya está usado. No me ven, mira, cuando yo inicié mi carrera, siempre estoy oyendo, ¿no? Claro. ¿Dónde están los otros micrófonos? Aquí. Oye, Vero, salía con este tipo de trajes. Sí. Con sarapes. Sí. Con mis trenzas, con mis posas y la vida va evolucionando y va cambiando. Es bellísimo todo lo que nosotros tenemos en México, en vestuario auténtico mexicano. Ajá. ¿Qué es lo que más le gusta a don Ernesto de Lola? Bueno, en primer lugar, como canta, luego como persona es digno. Sí, divertida. Un ser humano maravilloso. ¿Qué tal de divertida es la Lola? Bueno, esa parte, pero como ser humano es una maravilla. Ajá. ¿Y como artista? Extraordinario. Ya, ya presintieron que me los iba a sonar. Porque representaste más grande. Ay, ya presintieron que me los iba a sonar, dice. En la canción ha sido la reina del mundo. Ay, Ernesto, gracias. No, pues has cantado en los mejores lugares del mundo, mi hija. ¿Me elevaste mi espíritu? Ah. Y Lola, ¿qué me dices? Algo, dime acá. Pues, ¿qué te voy a decir? Que el tiempo que estuve trabajando para él en el cuir fueron dos temporadas preciosas. En ese tiempo estaba yo casada y me acompañaba mi esposo. Ajá. Y este, nos íbamos al camerino, ¿verdad? Sí. Y luego una serie de detalles. Cuando no se podía estar en el cuir, miraban otro apartamento que tenían en otro edificio al lado. Sí. Y era precioso, estaba llena de flores. Bueno, esas noches de cuir son de historia también. Sensacional. Son de... llevan grandes personalidades. Eso es lo que te dije. ¿Qué tal como empresario? El tránsito, ¿verdad? El tránsito. Ajá. ¿Era duro como empresario? No, un solo. No, además pagaba muy bien para ti. Pagaba muy bien. Muy bien. Eso es muy importante. Es muy importante ser empresario y pagar bien. Sí. Porque si no, con los actores hablamos horrores, ¿verdad? ¿Cómo les va? Una gran calidad de ser humano. Esa es la verdad. Es cierto. Y aparte, pues fíjate, ¿por qué te están homenajeando por tus 50 años? Un día que fuimos a hacer unos promocionales para Televisa, ¿te acuerdas? Sí. Por allá por... ya sabes. Sí. Por allá por... ya sabes, sí, sí. Me quedé impresionada. Dice, Lola, ya estoy por cumplir los 50. Y dije, ay... ¿Y sabe qué 50? Y hace 3. Y sí, me dijiste, hace 3 de eso. Sí, es cierto. 53 años dedicada a la carrera. Fíjate, qué maravilla, sí. Y mira, qué cutis tiene. Qué bien está en serio, Ernesto. Yo no te voy a hacer una cosa que no... Gracias, mi amor. Y huele tan bonito siempre. Es, es que... Oigan eso, es que es muy importante cuando se acerca un hombre que esté siempre así como don Ernesto. ¿Y sabes verdad? Cuando se toma así su coñac, fuma su cigarro, así, huele tan bonito. ¿El cigarro? O el hombre, cuando fuma el cigarro y se toma un traguito de coñac. Ajá, pero trae su... siempre preparado. Eso, eso que tiene ese chame, esa cosa tan... Este muchacho tiene personalidad. ¿Cómo? Este muchacho tiene personalidad. Esta señora es una gran señora en la canción y también se quiso unir a esta fiesta tan especial para don Ernesto. Tenemos un regalito chiquito para ti porque de verdad es un regalote que estés con nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Eh? Un regalito para nuestra Lola adorada. Se lo entregamos aquí. ¿Cómo lo hacemos para que lo... No me lo destapamos. A ver, no me lo destapamos. ¿Eh? Ah, bueno. Ay, espero que te guste. Tus gallos. Qué bellos. Tus gallos de plata. Ay, sí, bellísimas. ¿Eh? Con tal suerte el mundo. ¿Pero le vas a regalar otra canción? Sí. Por supuesto. Y te voy a regalar esto que traigo aquí. ¿Qué le vas a regalar? Eso es un vaso, pero... Puede ser un cincho también. Es un regoso que trae. Ay, nada. Mira, nada más. Un aplauso. Muchas gracias. ¡Nuestra Lola! ¡Nuestra Lola! Sí. Ahora le voy a cantar otra de sus canciones. Bueno, la escuchamos desde ella. Anda con un poquito de tos, pero no les... No importa. Tú tienes una voz que le gusta. Gracias.